qué tal buenas tardes bienvenidos a mi charla sobre cómo trabajar en haití en londres reino unido antes que nada me presento mi nombre es alejandro sarco ale para los amigos soy básicamente desarrollador java desde hace más de 20 años trabajé en varias industrias finanzas seguros turismo entretenimiento retail y vivo en londres desde hace 17 años actualmente soy java de vela para en una empresa que se dedica a la transmisión de eventos deportivos entre otras cosas mi twitter es azarco underscore es ar por si quieren contactarme por hacerme cualquier consulta al respecto si quieren seguirme todo bien les cuento un poco entonces de qué se trata esto esta charla no es no explica cómo emigrar al reino unido eso hay un montón de otros vídeos y material que pueden conseguir en la web la idea acá es explicar cómo es trabajar en haití en el reino unido cómo son las empresas ahora ahora les voy a explicar si bien esto es mi experiencia personal por supuesto ha sido consistente todos estos años o sea todo lo que yo les digo es se aplica a todas las empresas y tanto yo como gente que conozco más o menos la experiencia es similar o sea que es 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 bastante cercana a la realidad bueno entonces vamos a empezar explicando dando una pequeña introducción a lo que es londres y su situación geográfica y el reino unido el idioma que necesitamos cuánto inglés necesitamos saber para poder trabajar acá cómo es la búsqueda de trabajo cómo son las entrevistas cómo es el mercado laboral las empresas cómo son los salarios y los beneficios que nos dan se socializan el trabajo que se hace normalmente fuera de lo que es el trabajo en sí y finalmente porque siempre me hacen esta pregunta es si hay discriminación hacia la gente extranjera o incluso por ser argentino bueno como muchos supongo que sabrán el reino unido queda en europa a la distancia exacta entre el aeropuerto de seiza y el de londres hitro son 11 mil 121 kilómetros eso implica que es un vuelo directo de aproximadamente 13 horas si es directo en estos momentos el vuelo de british airways que es el más directo tiene una escala en san pablo a partir de marzo va a ser directo otra vez con la escala son 16 horas aproximadamente otras opciones que pueden usar para viajar al reino unido es a través de cualquier otro país de europa eso les va a agregar también 45 horas mucha gente lo hace a través de eeuu y new york miami pero eso ya van a no estamos hablando de 22 horas para arriba depende como sean las conexiones así que eso esto lo explico porque no es como que uno puede ir y volver cuando quiere hay mucha gente que compañeros míos que son de otros países de europa y ellos si quieren ir a su casa un fin de semana no hay problema porque se toman un avión están en una hora pero bueno para nosotros es más complicado yo trato de viajar a argentina de visita al menos una vez al año pero cuando uno va para un semejante viaje hay que quedarse un buen tiempo así que más o menos estoy alrededor de tres semanas en argentina cada vez bueno londres es una gran ciudad es la tercera ciudad más grande de europa después de estambul y moscú son 1570 kilómetros cuadrados de superficie nueve millones de habitantes aquí vemos un mapita y le estoy mostrando en este mapa lo que es la línea elizabeth line de subte o tren como quieran decirles que se inauguró recientemente en mayo pasado y la muestra acá para mostrar una comparación con lo que es en buenos aires si esa línea de tren o de subte estuviera en buenos aires sería una línea que fuera desde pilar hasta la plata pasando por el centro por el obelisco y con un ramal a 6 acá no lo puse como para que sea una idea de la de lo que es la magnitud de la ciudad es una ciudad muy grande porque es equivalente a lo que sería buenos aires el área metropolitana incluyendo el conurbano aunque o sea el conurbano entero todo todo en buenos aires es un poco más grande pero pero para que se den una idea bueno que el idioma cuál tiene que ser mi nivel de inglés primero que nada es necesario sí o sí hablar inglés no hay posibilidad de trabajar en el reino unido en londres si no saben inglés en sobre todo en haití no puede algún trabajo menor de limpieza o algo así se puede conseguir pero en general para haití sí o sí tienen que saber inglés siempre recuerdo que hay un podcast que escuché una vez que decía cuál es el mejor el primer lenguaje de programación que tengo a aprender y decía en inglés porque es el lenguaje universal para para hablar en todo el mundo y con inglés más o menos de poder trabajar a un lugar del mundo el nivel que tienen que tener tiene que ser el suficiente como para poder comunicarse con quienes sean sus compañeros de trabajo yo calculo que es un nivel entre b1 y b2 de los de los niveles europeos que hay y con eso más o menos se pueden se pueden arreglar no van a tener mayores problemas el tema es que mucha gente dice a pero yo tengo el certificado el fair certificate o algún otro tipo de certificado y eso es realmente irrelevante porque si ustedes vienen a trabajar acá y van a una entrevista no le van a pedir un certificado para ver cuánto saben inglés le van a hacer las preguntas en inglés y van a tener que responder en inglés entonces es muy importante eso los certificados son más bien para que uno sepa en qué en qué nivel se encuentra y pueden servir para demostrar que uno sabe inglés en trabajo de él pero en latinoamérica mayormente si van a otros países se va a hacer una entrevista en inglés y punto no hay más vuelta que eso es un tema todo la variedad de acentos que hay en el reino unido yo creo que los argentinos tenemos el oído muy acostumbrado al inglés americano por las películas series toda la influencia americana que tenemos y es una diferencia importante que hay cuando uno llega al reino unido porque el acento básico es diferente y además hay una variedad muy grande yo creo que el inglés americano si bien hay acentos distintos según la procedencia geográfica de la persona es más homogéneo no no hay tanta variedad tanta diferencia en el reino unido uno se puede encontrar con gente no sé de manchester de escocia de gales y uno se pregunta pero me está hablando en inglés o en qué idioma porque realmente parece un idioma distinto y hay que acostumbrar el oído entonces es este al principio a mí me costó bastante entender no no que me entiendan a mí pero si no entender a mucha gente algunas personas se le entiende fenómenos y otros es muy complicado entonces este tuve pasar un tiempo para para que el oído se vaya entrenando a los diferentes acentos y todo eso ahora bien cuando vayan a buscar trabajo lo primero que tienen que saber es que en el reino unido no existe el trabajo en negro el 99% probablemente del trabajo de todos los trabajos que existen en el reino unido es totalmente legal en blanco con recibo de sueldo y todas las cargas sociales que que haya y el trabajo calificado 100% no no existe no nadie va a contratar a un programador a un devops o algo así en negro y pagarle en efectivo una locura no existe no existe todas las búsquedas son en general a través de las agencias del 90% diría se hace a través de agencias que se encargan que tienen personas que son recruiters que se encargan de recibir los currículums de los candidatos leerlos ver si más o menos eso coincide con la búsqueda de que hacen las empresas y mandarles ese ese currículum a las empresas de esa manera las empresas se ahorran el tiempo de tener que mirar 300 currículum y les llegan 3 4 5 que son los candidatos más potables según lo que ellos necesitan casi todos los avisos muestran cuánto ofrecen de salario lo que es muy bueno dicen un salario o un rango que depende de la experiencia así que más o menos si uno tiene mucha experiencia puede apuntar a la parte más alta del salario si tiene un poco menos y eso se ve en la entrevista y ya y en eso no hay mucha demanda definitivamente hay un montón de demanda también hay mucha mucha gente este no usualmente uno de los lugares donde más se mueve todo esto es en linkedin si ustedes tienen su currículum en linkedin y luego lo ponen ahí los empiezan a llamar y los van a llamar y llamar y mandarles mail y ahí van a ver que hay una oferta muy grande por ejemplo esto es un uno de los mails que recibí el otro día que me está ofreciendo diferentes trabajos en un retail que pagan hasta 85 mil en una plataforma de trading que pagan hasta 90 mil en una fintech de pagos que pagan hasta 90 mil en una compañía de software que pagan 85 mil y yo todos los días o por semana digamos recibo cuatro o cinco de estos mails ofreciendo trabajo o sea que trabajo ya hay mucho realmente cuando hagan el currículum que hay currículum es el cv currículum vitae pero se dice cv siempre no tiene que tener ningún dato personal definitivamente no hay ni que tiene que tener ni foto ni descripción de sexo edad estado civil número de hijos dirección ningún tipo de datos personales lo único tiene que ir es el nombre el apellido el teléfono y un email para que lo puedan contactar nada más esto se hace para que la persona que lee el cv a la que recibe el cv lo empieza a leer no tenga ninguna clase de prejuicio con con el candidato no y se fije solamente en las habilidades y en la experiencia que tiene el candidato que es realmente lo que importa para para el trabajo finalmente y si los contratan no hay ningún tipo de examen preocupacional sin ni de salud y psicológico ni del ambiente social como creo que vienen haciendo argentina últimamente no hay nada de eso no existe si les ofrecen el trabajo y ustedes aceptan listo lo único que tienen que decidir es la fecha en la que empiezan todo esto del cv y aparte es implica que no hay un la edad no es un limitante bueno yo tengo compañeros de todas las edades he tenido compañeros que se han jubilado mientras trabajaban conmigo y compañeros de bastante edad y eso no quiere decir que hayan estado trabajando en la empresa por 30 40 años los contrataron hace unos años o he visto gente contratar gente bastante grande no no es un impedimento a la edad mientras tenga la experiencia y los conocimientos que necesitan por suerte eso no no es un limitante a veces los reclutas pueden ser un poco molestos asfixiantes porque te mandan mail te llaman por teléfono a veces realmente ni siquiera los contesto porque porque es imposible se pierde demasiado tiempo pero por otro lado pueden ser este unos aliados en el momento de la de hacer las entrevistas como ahora vamos a ver porque él una vez que el recruiter considera que vos sos un candidato potable porque vio tu currículum te va a llamar y la primera entrevista es con él entonces más o menos preguntarte sobre la experiencia recuerden que los recruiters no son técnicos no 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 saben de programación ni de infraestructura ni de ni de redes nada de eso pero saben lo que tienen que preguntar y saben que tienen que comparar eso con la con lo que le pide la empresa que los contrata a ellos no entonces bueno una vez que pasan esa entrevista porque el recruiter está convencido que son un buen candidato para para ellos este llega la primera entrevista con la empresa que generalmente puede ser telefónica ahora con videollamada y esta es una entrevista más para conocerse por arriba te van a preguntar más o menos lo mismo que el recruiter que la experiencia de tu conocimiento puede haber alguna que otra preguntita técnica pero pero no es muy profundo en ese sentido no si pasan eso entonces si ahí si viene la entrevista técnica con la empresa que acá si es técnico puede ser bastante difícil no difícil pero bastante distinto depende de la empresa por ejemplo algunas que le van a hacer simplemente preguntas otros les van a dar un ejercicio para que lo hagan en casa otros pueden hacer un ejercicio con per programming para que lo hagan remoto con otra persona o incluso si si pueden ir a presencial a esa entrevista en presencial pueden estar sentarse con una persona a hacer un ejercicio les pueden dar para que resuelvan problemas de alguno de los sitios esos conocidos como hacker rancolico o algo así cada empresa tiene su manera incluso dentro de una misma empresa diferentes equipos pueden decidir hacer las entrevistas de diferentes formas lo que sí siempre al final va a haber una empresa una entrevista que se llama cultural fit y que es más que nada algo para que para conocerse y para ver si si pueden encajar dentro del grupo y dentro del equipo en el que van a trabajar esto normalmente si llegan a este punto ya es como que están al 95% seguro que les van a ofrecer porque esta entrevista simplemente es una charla muy informal con con ser un poco simpático y agradable es suficiente lo que nos quieren ver es que haya alguno medio medio loco o alguna cosa rara entonces este eso eso es todo lo que pasa al final y por último con los juniors es un poco distinto todo esto que yo dije para gente que tiene experiencia con los juniors eso el proceso es un poco distinto porque lo que pasa es que van a seguramente no seguramente sino que el sistema es con convenios con las universidades entonces cuando los candidatos están en el último año de la universidad usualmente empiezan a tener entrevistas con empresas para ver si los toman como trainees como para entrenarlos este así que es bastante distinto no generalmente no se ven avisos o anuncios en ningún sitio ni nada que pidan juniors los juniors se buscan por las universidades y últimamente también por los boot camps o sea no es necesario a veces tener un título universitario o estar a punto para para poder entrar como como trainee en una empresa bueno las empresas en general mi experiencia en todos estos años sin varias empresas yo puedo decir que una diferencia que encuentro con argentina es que hay un gran respeto por el empleado me acuerdo cuando cuando empecé una vez en en argentina en una de las grandes empresas de software de argentina que seguramente todos conocen pero que no voy a nombrar la persona de recursos humanos que me que me estaba ofreciendo y me estaba haciendo una oferta me dice pero fíjate que esto es muy bueno porque te estamos tomando en blanco no y hoy en día que te tome en blanco es algo que eso bueno eso fue en el 2004 creo que está bien el país venía de una situación jodida pero la cuestión es que si es como que te están haciendo un favor por tomarte cosa que acá no pasa hay mucho respeto saben que el empleado está para ayudar y hacer progresar y llegar a los objetivos que quiere la empresa y eso está bastante bueno en cuanto a los salarios bueno ya vieron un poco cómo son en en el mail ese que habían mandado pero básicamente un sueldo de programador o de box o algo que tenga que ver con el ticket recién empieza un trainee para estar entre 30 mil y 35 mil libras al año un senior es mínimo para un senior tiene que estar en 70 mil al año y de ahí para arriba a veces me llegan ofertas por 120 mil al año para para un senior y si son staff o lead programas o algo así todavía puede ser un poco más en general los bancos son las empresas que más pagan en cuanto a los beneficios todas las empresas más o menos ofrecen beneficios muy similares principalmente los días de vacaciones que son 20 días hábiles mínimo y hábiles o sea que si se toman un viernes y un lunes se cuentan dos días no cuatro pero en general son más días puede ser 23 25 28 30 unos lugares donde trabajé no tenían límite así que está muy bueno eso o por ejemplo en trabajo ahora las dos semanas de navidad y año nuevo no trabajamos y no se cuentan para esos días otra de las cosas que se ofrecen en la pensión privada porque si bien hay una una jubilación estatal es bastante pobre entonces hay una pensión privada que no contribuye todos los meses una cierta cantidad y la empresa normalmente pone otra parte que es igual a lo que pones vos como como un beneficio salud privada también aunque acá la salud privada no es tan necesaria porque tenemos el nhs que es el servicio nacional de salud que es bastante bueno aunque hay diferentes experiencias pero suele ser bastante bueno este entonces en general no es muy necesario la salud privada no hay mucha gente que que realmente la use después tiene seguro de vida seguro de enfermedades graves facilidades para compra de bicicletas o anteojos y hay otros beneficios menores como pueden ser el gimnasio subsidiado es desayunos comidas una vez por semana servicios online financieros descuentos esas son cosas quizá menores que no le sirven a todos o no son tan buenas realmente por ejemplo en la empresa que estoy ahora ofrece algo que es la primera vez que veo que alguien ofrece así que es la posibilidad de comprar un auto eléctrico con una con lo que se llama salary sacrifice que significa que te descuentan directamente desde el sueldo pero antes de hacerte los descuentos de impuestos entonces es como que ese auto lo compras sin impuestos te puede llegar a costar más o menos un 35 40 por ciento menos así que está está bueno eso y hablando de impuestos los impuestos usuales para una persona trabaja en entes aproximadamente el 40 por ciento en total es incluye todo seguro social jubilación estatal impuestos a las ganancias todo todo está incluido en eso y esa tabla que está ahí en la pantalla muestra cómo es cada uno de esos de esos de esas bandas de impuestos hasta 12.570 es no se cobra ningún impuesto después en la siguiente banda hasta 50.270 20 por ciento de ahí hasta 150 mil 40 por ciento y más de 150 mil 45 pero esto no es como el monotributo de argentina que si uno se pasa de una banda al otro ya le descuentan todo no de lo que uno gana los primeros 12 mil 570 no llevan impuestos de ahí hasta los 50 mil se paga el 20 de ahí hasta los 150 mil se paga el 40 o sea es escalonado y se va descontando escalonada escalonadamente lo que está está bueno realmente después el tema de indemnizaciones se paga una indemnización indemnización pero es bastante poco digamos es una semana de sueldo por cada año pero cada año trabajado pero con un tope eso quiere decir que los que los que trabajan en haití que ganan bien no van a cobrar lo que realmente lo que ganan en una semana por cada año sino un poco menos eso es eso es un poco malo digamos pero pero yo creo que eso permite que haya mucha movilidad y que ninguna empresa grande o chica no importa pueden contratar gente cuando necesitan sin ningún problema porque saben que después si por salen las cosas mal o no como esperaban y tienen que deshacerse de esa gente echarlos no van a tener que pagar una fortuna ni nada de eso y la gente que se queda sin trabajo porque porque los echarán puede conseguir otro trabajo sin demasiados problemas cómo es socializar en general se dice que los británicos son personas frías y que no sé qué no les gusta socializar pero yo creo que el mayormente son diferentes costumbres no es usual que alguien lo inviten a la casa a cenar como normalmente pasa en argentina que los convos se juntan a a comer algo o los fines de semana incluso no es usual que pase eso porque lo que es acá se socializa mayormente a través del pub normalmente se va después de trabajo al pub a tomar algo y bueno y es normal como se ve en la foto que la gente esté toda parada y con un vaso de cerveza en la mano y charlando de cualquier cosa no importa la asociación se hace ahí se hace y realmente no no es la costumbre no creo que haya otra otra cuestión y no creo que sean fríos en general donde hay mucha diferencia así es en el cuando se habla de fútbol en las empresas o en las oficinas porque en una oficina cualquier oficina de argentina uno puede estar un par de horas hablando de fútbol los lunes después después de un partido de fin de semana y acá lo sumó viene uno y te dice ganamos o como le ganamos un comentario hacia el pasar y ya está no no difícilmente se ponga en el pub puede ser que se abre mucho más todo eso pero pero en la oficina en sí no 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 es mucho y luego hay eventos sociales que se organizan en las empresas que puede ser muy distinto depende de la empresa cada uno puede ser desde ir a jugar al pulga o algo el fito o ir a tomar algo pero con con la empresa pagando hasta y va a pasar un fin de semana alguna otra ciudad europea con con el pasaje y el hotel pagado por supuesto eso depende de las empresas y lo que les guste hacer siempre siempre va a haber al menos una fiesta para fin de año y puede haber otras también a mitad de año y otros eventos es bastante variable finalmente siempre mucha gente me pregunta si hay discriminación y si a mí me discriminaron alguna vez por por ser extranjero o incluso por ser argentino por el tema de malvinas y la verdad es que no nunca jamás nadie le dijo nada no londres es una ciudad donde hay cantidad de gente de todos los países así que creo que si los los londinenses se pusieran a pensar a discriminar realmente estarían perdiendo tiempo porque tendrían que discriminar a todo el mundo no digo que no haya casos sea de vez en cuando aparece algún caso de alguien que que en el en el subte o en el colectivo por ahí lo discriminaron pero son pocos casos y en el lugar de trabajo realmente no existe y con el tema de malvinas bueno no es un tema que esté instalado realmente a la gente no le importa nadie por más que te digo que soy argentino y me van a nombrar a maradona messi o algo así pero jamás menor me van a nombrar a las malvinas no ya les digo no es el tema que está instalado la guerra esa fue ser 40 años o sea que mucha gente con la que interactúa uno ni siquiera había nacido no es importante cuando se recuerdan guerras realmente se recuerda la primera guerra se recuerda la segunda guerra pero las malvinas no no y bueno no sé si últimamente salió un poco esto este tema que ya lo había pensado antes hablarlo antes de que pasara pero un tuit de alguien que se viralizó que mostró una foto de tower bridge que es uno de los íconos de acá de de londres que está pintado de celeste y blanco y diciendo que lo pintaron así porque es el último país al que le ganaron una guerra no y eso es una mentira absoluta tower bridge está pintado de esos colores desde 1977 a cinco años antes de la guerra así que no tiene nada que ver es una mentira total y aunque fuera no lo harían no si uno vive acá y conoce cómo cómo son los británicos no harían algo así realmente no harían algo así no no se preocupen porque no hay discriminación ni nada de eso bueno eso fue todo muchas gracias por por haber visto la charla y si quieren hacerme alguna pregunta de un comentario o algo pueden contactarme en mi twitter que es a sarco andes corres andes corrar y le voy a contestar con mucha alegría muchas gracias hola cómo están estamos de vuelta en vivo en esta edición de energía la le tenemos como invitado a la el exarco cómo estás alex todo bien y todo bien hola qué tal hola a todos genial bueno tenemos un par de preguntas para vos vamos a ir rapidito porque son un montón sebastián goy cochea nos pregunta puedes comentar brevemente sobre el costo de vida para una familia tipo en londres me gustaría tenerlo para contrastar con los salarios que comentaste bueno mira el salario que yo comenté entre 30 y 35 para para un junior alcanza para vivir para una persona alcanza ordenadamente vivir teniendo en cuenta que lo más caro en londres es la propiedad o sea lo que más se va a ir de tu sueldo es es en alquilar algo normalmente los que son junior alquilan una habitación compartida en alguna casa con otra gente entonces así pueden no gastar tanto y bueno cuando a medida que van ganando más pueden alquilarse un departamento para ellos solos o bien tratar de conseguir una hipoteca y comprarse una propiedad pero 35 alcanza y si sos senior y ganas de 70 para arriba alcanza bastante bien para una familia si son una familia de 4 ponele sin dárselo lujo ni nada pero si si alcanza bien excelente buenísimo jair sánchez nos pregunta los trabajos que has recibido son completamente presenciales o remotos quiero decir es posible trabajar desde tu país bueno hay de todo los ahora después de la pandemia muchos trabajos se han hecho remotos y y además las empresas saben que si quieren conseguir y quieren tener más posibilidad de conseguir gente tienen que ofrecer la posibilidad de trabajar remoto pero eso no quiere decir que puedas trabajar de tu país el tema que acá en el reino unido hay un hay una cuestión de impuestos que a las empresas las complica un poco no no es imposible ni nada pero algunas empresas no están dispuestas a hacer todo no sé si les cuesta más o tienen que hacer un papelerío o algo así pero si una persona no vive en el reino unido pero trabaja para una empresa del reino unido es toda una cuestión distinta entonces muchas empresas prefieren ni meterse en eso y quieren que la gente aunque trabaje remota desde su casa o vaya un día por semana a la oficina quieren que que vivan en el reino unido no es imposible no no digo que nadie ninguna empresa lo haga pero normalmente es así buenísimo bien qué nivel de inglés necesito para trabajar en londres preguntan bueno ya lo había comentado en la charla con los niveles de de los esos niveles europeos que son a veces necesitas un b1 b2 lo que tienes que poder hacer es entender lo que te están diciendo y responder y mantener una fluidez y poder hablar y que te entiendan eso es lo que necesitas o sea no es que haya un justo un nivel o un examen que que te dé esa posibilidad obviamente también eso viene mucho con la práctica así que sí hay que hay que estar pero hay que hablar básicamente tener que poder hablar con alguien y que te entiendan mínimamente tal cual perfecto mauricio mundo nos pregunta laboralmente y económicamente hubo algún cambio a partir del brexit para los que ya estábamos acá no o sea porque los que ya estábamos acá yo particularmente tengo pasaporte británico y mi esposa que es italiana se hizo los trámites que necesitaba hacer para poder quedarse acá así que en el sentido laboral y eso no afecta quizá todavía beneficio un poco a lo que ya estábamos acá porque como ahora no se puede contratar directamente gente que tenga pasaportes europeos de otros países de europa quizá bueno tenemos un poco de beneficio de los que ya estábamos y no los que vienen por primera vez pero más allá de eso no no cambió nada perfecto genial bueno muchísimas gracias vamos cerrando entonces con el espacio te agradecemos un montón porque hayas dado la charla que está súper interesante creo que a mucha gente le interesa el tema a mí también así que bueno muchísimas gracias por estar acá buenísimo bueno gracias a ustedes chau vamos